cómo anda la banda acabamos de llegar a colombia y vamos a descubrir a qué sabe este país acabamos de aterrizar en la que dicen que la ciudad bonita bucaramanga a lo que vinimos primera tanda esponjado dicen que en colombia la arepa se come por todo lado hay arepa de todo tipo para todas las regiones todos los sabores de todas las formas así que vamos con la y esto sí es que hizo baluda buenos días como anda la banda el primer día de ruta y nos vamos a comer 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 y comer hemos llegado al gañón del chicamocha y ahora vamos a subir a la cima del gañón para ver con quién nos encontramos y a ver a qué sabe este pedacito de colombia eso no pibe nada más colombiano que huevito arepa que eso me flipa la cabeza 1500 presentaciones que hay en colombia está la de paz santandereana sí señores chicharrón de cuajada vamos a ver está jodiendo qué rico boludo a comer desde curiti probando la cuajada con arequipe sorprenden de colombia se dice que la carne oreada es la más famosa de todo todo santandere acabamos de llegar al lugar en mejor la repara nada vamos a ver ronda 35 de comida en colombia así que comida boludo colombia que sabe es en girón está tal vez uno de los postres más colombianos que existen y tapas tienen sal pero no sé qué pasa con sabor me sabe rarísimo es re lindo porque vas por la carretera y te encontrará como un paradero lleno de fruta ese salpicón verdad y es como la mezcla de todas las frutas en una sola cosa y es que en esa búsqueda por saber a qué sabía este país me di cuenta que después de recorrerlo en una casita en medio de las montañas y tratando de descifrar a qué sabía descubrí que el sabor de colombia es la felicidad es que en el país de las mil frutas en el de los contrastes en el clima cálido y bonito definir un sabor se complica